¡Suscríbete al canal! Pues bueno, disfruten, esto es una recopilación de todos los mapas de zombies de Black Ops de Treyarch Desde lo que sea World War, Natch, Drone, Dotten hasta Black Ops 2 Origins Y bueno, los dejo con el video, disfruten y pásense por su canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!